Música Y porque tú lo pedías, aquí está, nuevamente, el estilo que te hace bailar Muñecos, ok Me hace orgullo al decirte, que sin ti no puedo estar Yo he tratado de explicarte, de verdad que no puedo olvidar Si me paro con tus caprichos, mi corazón lastimarás Esperando a que tú cambie, así podré yo explicar Mi amor Vaya amigo, si tienes problemas de amor Búscate otra mujer que te quiera de verdad Eso te lo digo yo En el eterno de la verdad Lo sigo yo al decirte, que sin ti no puedo estar Yo he tratado de explicarte, que nunca te puedo olvidar Si me paro con tus caprichos, mi corazón lastimarás Esperando a que tú cambies, así podré yo explicar No Y para todas las chicas, tan luchosas Como tú Como tú Con tus caprichos, mi corazón lastimarás Por su orgullo tan absurdo De no encontrar a quien amar Con tus caprichos, mi corazón lastimarás Por su orgullo tan absurdo De no encontrar a quien amar Con tus caprichos, mi corazón lastimarás Con tus caprichos, mi corazón lastimarás Con tu orgullo tan absurdo De no encontrar a quien amar Con tus caprichos, mi corazón lastimarás Con tus caprichos, mi corazón lastimarás Con tu orgullo tan absurdo De no encontrar a quien amar Y poniendo estilo Solamente para tu corazón Muñecos Ok